Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy vamos a hablar del matte painting o de la pintura mate. La pintura mate o matte painting viene de cuando antiguamente se hacían los decorados pintando, o algunas partes de los decorados, pintando sobre cristales con acrílicos y se superfonían las capas. Ahora, gracias a los ordenadores, esa misma técnica, que no llega a ser una técnica, sino que ese mismo concepto sería mejor, porque es algo súper ambiguo, como iremos viendo a lo largo del capítulo, se suele utilizar, como digo, con ordenadores, que nos permite hacer fotomontajes mucho más realistas y de una manera bastante más sencilla. Aunque, sin olvidar que siempre nos podemos ayudar de utilizar técnicas, por ejemplo, de pintar a mano algo, hacer una foto, pasarlo al ordenador, y con esa foto, con esa imagen que acabamos de hacer, componerla dentro de una composición más amplia, generando un fotograma o generando una escena o el fondo de un cartel, y complementarla con pedazos de otras fotografías o de otros dibujos o de otras texturas. A mí me gusta mucho hacer esto que acabo de decir, que es coger cuando quiero algo que, por ejemplo, no tengo una foto, o no encuentro una fotografía que se acomode a lo que yo estoy buscando, pues lo suelo hacer. A mí me gusta más hacer las cosas en tres dimensiones, hacer con técnicas de diorama cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo la Puerta del Carmen de Zaragoza con la muralla antigua, porque estoy, como he comentado en otros capítulos, preparando una historia basada en los sitios de Zaragoza. Entonces, lo que es la muralla de la ciudad y la Puerta del Carmen, lo estoy haciendo en tres dimensiones, con polistilio destruido y texturizando que parezca piedra y demás. Pero el resto de escenas que estoy preparando para esta producción que quiero estrenar en este canal, incluso de esa escena que estoy preparando, todas luego llevan una parte de made painting. Es decir, cojo o bien una fotografía de algo que ya está hecho, que existe, o un conjunto de fotografías. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho es hacer fotografías de cielos. Los cielos dan mucha fuerza, o apagan una imagen o una escena, pues dependiendo de la tonalidad del cielo, si está amaneciendo, si está anocheciendo, si hay más nubes, menos nubes, si las nubes están en movimiento o no, incluso de la forma de las nubes. Entonces, me encanta ir por la calle y veo unas nubes que me parecen atractivas en alguna foto. Tengo una colección enorme de fotografías de nubes. Otra cosa que tengo una colección enorme es de texturas de hierbas y de piedras y de suelos en general, bien algunas descargadas de internet o bien otras hechas por mí. Por ejemplo, voy paseando por la calle y voy haciendo fotografías del suelo, pues desde suelos más urbanos, con asfalto, con aceras, con bocas de riego, con manchas, por ejemplo, las típicas manchas de los chicles cuando se quedan pegadas en el suelo, o charcos, pero también de suelos más naturales. Por ejemplo, en distintos parques o me voy a la orilla del Ebro y hago fotos a texturas de piedras. Justo a la orilla, cuando llega el agua a la orilla y se junta lo que es la tierra con el agua, dependiendo si hay riada o no hay riada, el Ebro está con un tono u otro tono, entonces también es bonito fotografiar agua más cristalina o agua más sucia, más turbulenta, y de esa manera voy haciendo otra colección. Tengo un directorio que se llama cielos, tengo otro directorio que se llama suelos, y dentro del directorio de suelos tengo dividido en urbanos, rústicos y naturales. Del mismo modo que fotografío suelos, otro de los directorios que tengo en mi carpeta de texturas para made painting son paredes. Las paredes también son súper importantes y me encanta jugar con esas texturas, por ejemplo, una pared lisa o paredes con efectos de pintura, un estucado veneciano o un estucado normal, o un estucado con mayor grosor, con menor grosor, distintos colores. Me gustan también, por ejemplo, los esconchones, me dan un mogollón de juego para hacer unas texturas chulas, el desgaste de la pintura o el desgaste, por ejemplo, de las capas de cal en una pared más rústica, la erosión del aire en las casas de los pueblos. Todas estas cosas hacen que en cualquier momento necesito una textura que me interese y puedo tirar, pues lo que digo, cielos de suelos, de muebles, de texturas, de madera. También me encanta la madera, como he nombrado muchas veces en el podcast. La madera es el material que más me fascina. Los muebles bien hechos pues me vuelven loco. A mí, por ejemplo, poco o nada me gustan los muebles de estos distribuidores de melamina. En mi casa casi todo, bueno, casi todo. Combino las dos cosas. Tampoco voy a presumir porque por precio pues acabas comprando mueble de melamina, pero donde esté un buen mueble de madera que se quite la melamina. Aunque también es bueno y es interesante tener pues esos muebles o esas texturas de las melaminas para el... que a veces tienes que hacer una composición de un ambiente mucho más escolar o de gente joven. Entonces, bueno, pues poner un mueble de los certales pues no queda muy acorde con un ambiente juvenil. Y luego, aparte de lo que he dicho de dibujar, de hacer con técnicas de diorama aparte una escena o una parte de una escena aparte de las fotografías que se puedan ir haciendo la gran fuente es internet. Buscas en Google lo que quieras y te das al apartado de imágenes y ves que hay una cantidad enorme de esas fotografías. Esto es un poco peligroso porque hay mucha gente que parece que le preocupa mucho que no me copien, que esto es mío y tal. Entonces, por eso yo suelo hacer mis propias fotos o hacer mis dibujos o hacer mis maquetas. Pero bueno, al final en un made painting igual lo único que coges es una montaña ahí de fondo o una textura que te interesa de un suelo, pues realmente no le estás quitando nada. Pero bueno, como digo, pues hay mucha gente con esto de no es que es mío, es mis derechos de autor. Pues mejor evitar esos problemas y todo lo que se pueda hacer por uno mismo pues mucho mejor. Del mismo modo, como también siempre he defendido en el podcast, una vez que tengo esas imágenes ya pasadas en el ordenador, pues lo que suelo utilizar es software horrible. Entonces, las herramientas que más utilizo, aunque generalmente para hacer made painting la gracia es utilizar mucho software distinto porque con uno consigues unas texturas, con otro pues haces un vectorial o con otro haces una imagen entre dimensiones. Pero bueno, al final generalmente suelo utilizar unos pocos programas. Hay un programa libre que se llama Raw Therapy que es para el manejo de imágenes raw aunque bueno, podemos transformarlas y podemos jugar con distintos formatos que es súper potente. Obviamente, GIMP que es el que más me manejo y es el que me permite pues todo, realmente GIMP es tan súper potente y encima si le vas añadiendo pues algunos plugins pero esa es la gracia. La gracia que mucha gente que no entiende el concepto de la modularidad del software libre dice es que esto está bastante incompleto, hay otros programas en el mercado que son más completos. No, hijo mío. Ese principio de la modularidad que hay en Geneo Linux lo que dice es que tienes que tener un programa que sea pequeño, lo más pequeño posible, que no sea monolítico sobre todo y que lo vayas adaptando a tus necesidades. Entonces, si nunca utilizas un filtro de vídeo ¿para qué vas a añadir filtros de vídeo a GIMP? O si no utilizas nunca filtros con unos efectos muy avanzados pues no le instales el GEMIC pero eso sí, si utilizas ese tipo de filtros pues lo instalas. entonces GIMP me permite lo primero adaptarlo a mis necesidades me paso a mí. Yo tengo muchas manías bueno, creo que como todo el mundo y me gusta tener el software que utilizo a mi gusto. Entonces, por eso yo me gustan programitas pequeños como pueda ser GIMP e ir añadiendole aquellos plugins que me interesan para las tareas que utilizo y los que no utilizo pues directamente no los instalo. Entonces, como digo pues me baso en GIMP y genero con GIMP genero muchas imágenes con Made Painting pero me permite escalar me permite modificar las tonalidades de color el brillo el contraste la saturación curvar las imágenes rotarlas antes de eso muchas veces lo que hago también es utilizar ImageMagic porque me permite por ejemplo homogenizar el color de todas las imágenes que voy a utilizar en lote hago un script y entonces si voy a utilizar por ejemplo 50 imágenes me permite darle el mismo tono o pasaros todas a blanco y negro o darle la misma resolución hay veces que haces una fotografía con la cámara y lo tienes a 300 puntos por pulgada y lo tienes que combinar con una imagen que has descargado de internet que está a 72 puntos por pulgada bueno pues entonces para homogenizar todo y más Magic una vez que tengo las imágenes ya más o menos preparadas como digo primero ImageMagic Route Therapy Gimp luego suelo darle unos acabados que coloreen toda la imagen que le den una homogeneidad que le genere una atmósfera conjunta a toda esa colección de piezas pequeñitas que forma una composición con Make Painting con Krita Krita es un programa que si no lo conocen deberían probarlo ya mismo sobre todo súper interesante para el tema de la pintura digital tiene una colección enorme de pinceles pero no solamente tiene un montón de pinceles sino que podemos hacer pinceles a nuestro gusto entonces si bueno eso sí recomiendo utilizarlo con una tableta gráfica porque le sacas mucho más partido que si lo haces con ratón entonces permite una vez que tenemos la imagen ya compuesta darle esos acabados de pues añadirle un humito añadirle nuevas nubes darle unos tonos y unas texturas jugar con la iluminación por ejemplo tenemos una fotografía de como digo una de las cosas buenas que tiene el hacer tu propia maqueta es que la iluminas perfectamente entonces lo metes en una caja de luz haces las fotografías y entonces están perfectas y entonces luego le puedes dar esas texturas de que la luz le venga pues vertical o desde la izquierda desde la derecha como sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta para que la composición del made painting quede chula porque hay muchas veces que ves algunas que están bien pero por ejemplo no se han preocupado de decir bueno ¿dónde está el punto de luz? pues si está aquí el punto de luz la luz y las partes más iluminadas tienen que estar partiendo desde ese punto en diagonal hacia el suelo y las partes opuestas tienen que estar más oscurecidas entonces esto por ejemplo esa fase me gusta mucho el hacerlo con con crita así coloreo solamente aquellas zonas que me interesan dejando la composición pues ya sin tocarla sino simplemente pues aplicando esos detallitos y luego otro programa que viene excepcionalmente bien para este tipo de técnicas es Natron Natron es un programa de posproducción de efectos digitales que trabaja por nodos es un concepto un poco hasta que lo coges te cuesta un poco entender el chiste del nodo pero una vez que lo has entendido es súper interesante es como cuando programas programación estructurada y después pasas a programación orientada a objetos pues al principio estás perdido pero y para hacer un hola mundo tengo que hacer una clase un objeto no sé qué no sé cuántos sí pues no tiene sentido bueno pues quizá para hacer un hola mundo no tiene sentido pero cuando estamos hablando de cosas cañeras como son los efectos make painting el poder aplicar un nodo que hemos hecho ya previamente es decir le hemos configurado pues el brillo el contraste la saturación le hemos puesto un montón de los efectos que queramos tal y guardamos ese nodo luego el poder aplicarlo a más imágenes o por ejemplo a todo un vídeo nos ahorra una cantidad enorme de esfuerzo lo cual pues siempre es interesante lo que digo una de las cosas maravillosas del software libre es que nos hace felices nos hace felices porque no perdemos el tiempo en amarrachadas y ese tiempo lo podemos dedicar para cosas o bien trabajo más creativo tal o para tomarnos una cerveza que también es importante en esta vida y en esto Natron está súper optimizado ya que al poder aplicar el mismo nodo con los efectos que queramos o los mismos nodos porque podemos hacer colecciones de nodos un nodo que afecte a otro otro a otro también es muy importante el orden y luego ya cuando lo tenemos claro que eso es lo que nos gusta pues hacemos un nodo común para todo un vídeo y podemos aplicar esas texturas por ejemplo que se yo como 300 que toda la película tiene una homogeneidad visual bueno todas esas películas realmente tienen una homogeneidad visual o deberían tenerla pero bueno comento lo de lo de 300 porque es muy evidente o por ejemplo que se yo Sin City entonces tener que aplicar esos efectos uno a uno bien a los fotogramas o bien a cada una de las escenas pues sería auténticamente infernal en cambio Natron no soluciona ese problema y hasta aquí esta pequeña introducción al mundo del make painting en resumen es coger una serie de imágenes que las podemos o bien coger de internet o bien hacer nosotros esas fotografías o bien crear nosotros esas imágenes dibujándolas o creando las maquetas sobre todo si las creamos nosotros o si hacemos nosotros las fotografías hay que tener bastante en cuenta más que nada para luego evitarnos tener que trabajar más que la iluminación sea lo más neutra posible y una vez que hemos cogido esas imágenes y ya las tenemos seleccionadas las que vamos a utilizar para una composición luego los programas que podemos utilizar aunque podamos utilizar muchos más o sea yo simplemente comento basado en mi experiencia o por lo menos en mis gustos y más Magic que siempre nos viene bien Route Therapy Gimp Krita ojo me he dejado también Blender también viene bien hacer alguna cosita en tres dimensiones aunque yo lo utilizo menos y por último Natron muchas gracias por haber escuchado este capítulo y seguimos hablando de software libre y de producción audiovisual en Hacemos una webserie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!